hola amigos bienvenidos a este canal su canal el día de hoy nos venimos a meter hasta la cocina como les comentamos en vídeos anteriores este canal tiene temas diversos hasta de comida y es que hoy se nos antojó una rica pancita menudo o mondongo no sé cómo lo conozcas tú lo que sí que este platillo es exquisito riquísimo especial para compartir en familia o para esa cruda del día siguiente aquí mismo ya les voy compartiendo los ingredientes que vamos a ir utilizando para hacer esta rica pancita menudo o mondongo suena raro pero así también le dicen vámonos arrancando con estos ingredientes ok amigos pues principalmente el menudo tomate guajillo cebolla papa ajo sal limón cilantro y jalapeño esto como como acompañamiento los últimos tres bueno les dejo un momento la nota para que apunten bien y vámonos recio que ya hace hambre un recomendación amigos antes de hacer trocitos la pancita vamos a limpiar y a lavarla bien ya que en trozos grandes será más fácil y práctica su limpieza nosotros ya procedimos a picar debido a que ya lavamos la pancita esto con el fin de agilizar el tiempo el tamaño de los cuadritos va a depender de qué tan grande o pequeños ustedes lo quieran acorde a su gusto a muchos les gustan trozos grandes y a otros muy pequeños un tip para cuando ustedes enjuagan su menudo pueden utilizar unas cuantas gotas de limón y sin dejarlo reposar inmediatamente lavarlo bueno aquí ya nosotros ya picamos todo el menudo en cuadritos y anexamos la patita a la cual le vamos a dar unos chorritos de limón y ir a enjuagar y listo vámonos a la cocina disculpen esto en la cocina bueno una cacerola con agua y vertimos el menudo partimos una cebolla por la mitad y la agregamos listo ponemos los dos pedazos nos vamos por los dientes de ajo y también los vertimos a alguien le puede poner menos alguien le puede poner más amigos esto todo es sabor todo es sabor en la comida un ingrediente que lo sazona todo y no puede faltar la sal está ya durante la cocción le pueden ir agregando si le falta pues le van anexando un poquito más la sal es sabor en toda comida pero nada en exceso que quede a gusto a nuestro paladar lo dejamos mientras en el fuego y vámonos a preparar esa salsa ese toque rojito que seguro va a dar mucho sabor a nuestra rica pancita en la olla de su preferencia la que ustedes tengan en casa vamos a vertir agua en la que vamos a colocar esos tomates rojos los más rojitos que tengan ustedes en casa esos tomates cuando están bien rojos es porque están en su mero punto aquí nosotros para este vamos a ocupar cuatro tomates grandes y como en el súper solo había guajillos o chile cascabel pequeños pues vamos a utilizar unos ocho es que también depende del tamaño observen bien nosotros ya quitamos toda la semilla sólo vamos a aplicar la pura piel y lo dejamos en el fuego y dejamos ahí hasta que hierva alto algo que no deben olvidar poner la sal y listo dejamos hervir mientras tenemos el menudo en lumbre y los tomates con los chiles guajillos hirviendo vamos a ir a picar nuestra papa la papa va a ser cortada en cuadritos en cuadritos pequeños la papa es ese toque especial van a ver le va a dar un muy buen toque va a quedar suavecito espesito nuestro caldito rico nosotros vamos a anexar una ustedes recuerden los ingredientes es acorde a la cantidad de menudo que quieran ir preparando listo bueno amigo pues nos venimos a la lumbre y pues ya quedó ya están listos nuestros tomates y nuestros guajillos o chile cascabel como ustedes le conozcan este va a ser nuestro guiso la base para esta rica pancita vamos a sacarlos todos que no quede ninguno en la olla todos 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 a la licuadora escurrimos un poquito y para adentro para adentro para dentro listo ha quedado vacía ya en este paso pues vamos a licuar vamos a colocar una tapa la tapa solo sobrepuesta para que salga un poquito lo caliente porque está bien caliente si ustedes tienen chance de gente se ponga un poquito frío para después licuarlo ya es nuestra licuadora pues le damos velocidad 1 velocidad 2 velocidad 3 la velocidad máxima la que nos deje bien licuado bien licuado que no deje nada de grumo aquí si notan hasta sale un mito el humito de lo caliente que está todavía y pues déjenme les muestro así es como queda así es como va quedando nuestra salsa nuestro rico guis listo a lo que sigue que ya se hambre para esto vamos a necesitar un colador en el cual vamos a ir virtiendo todo ese guiso toda esa salsa que acabamos de hacer con la ayuda de una cuchara un cucharón vamos a ir mediando 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 el colador mediando el colador hasta que va quedando el puro juguito el puro juguito de nuestra salsa y arriba va a quedar todo el sargazo todo lo que no vamos a ocupar como quien dice esto va a ser pura esencia pura esencia este procedimiento va a ser hasta que no nos quede nada nada en esta licuadora hasta que la licuadora quede completamente vacía vámonos al otro paso bueno aquí ya tenemos nuestro sartén vamos a poner un chorrito de aceite aquí vamos a dejar calentar este aceite lo dejamos en el fuego unos cuantos minutos para después vertir nuestra salsa aquí ponemos toda esa esencia que hemos colado dejarla reposar y estar un buen rato en el fuego hasta que esta hierva bueno ya que está así hirviendo nuestra salsa es porque ya está en su punto está lista solo la movemos un poquito y la dejamos un momento más en el fuego y vámonos que ya se hambre aquí como pueden observar la cocción de nuestro menudo va avanzando bueno listo ha quedado nuestra salsa vamos a ver tirla ahora en nuestro menudo toda 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 completamente toda que no nos quede nada en este sartén aquí ya llevamos para esto aproximadamente una hora de cocción del menudo el otro tiempo de cocción ya lo va a dar con nuestro guiso el menudo que estamos usando es comercial como quien dice viene precocido por eso el tiempo de cocción es menor una pancita de rancho que es riquísima puede llevar a fuego alto muchísimo más horas pasado ya una hora más miren cómo va quedando este colorcito hace que esto se vea antojable amigos recomendación no olvidar estar moviendo el caldo hay que estarlo moviendo es recuerden y para ese toque final amigos la papa esto le va a dar un buen toque a esta pancita como todavía le falta tiempo de cocción a nuestro menudo esta papa va a quedar totalmente disuelta y suelta en este caldo no va a quedar rastro de ella más que sabor 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 vamos a dejarla aquí un rato más en lo que ya queda nuestro menudo pues nos venimos a picar lo que va a ser nuestro acompañamiento esta rica cebolla que se va a coser en nuestro caldo porque eso se tiene que comer bien caliente que va a llegar a eso a que la cebolla se va a coser allí dentro vamos a picar también chilito chilito calapeño le va a dar ese toque picosito muy aparte de una salsita mate que tenemos por ahí guardadita y como en gusto se rompe en géneros pues a mí me gusta acompañarlo con un poquitito de este de cilantro y en guste pues le puede poner un poquito y algo que no puede faltar amigos pues el limón es le da un toque que hubo y pues de este lado ya se están cociendo estas tortillitas y que les digo amigos pues esto ya está en su punto en su mero punto ya está listo vámonos a saborearlo vámonos por un plato hondo ya probamos unos cuantos pedacitos y vieran qué rico y qué blandito se siente pues ya aquí tenemos nuestro plato listo para servirlo y a degustar amigos provechito bueno para empezar la patita mondonguito y mucho caldito eso sí muy caliente que queme no amigos qué delicia qué delicia no paro de saborearme ya quiero comenzar nada más porque pues tengo que hacerle la toma no se diga más vamos a comenzar a prepararlo vamos a ponerle ese toque final para degustar vamos a comenzar a ponerle poniéndole su cilantro cebollita más cebollita mezclamos cilantro cebollito un poquito más un poquito más y limoncito que llores punto clave esta salsita macha que pica pica pero pica rico eso sí tanteenle amigos tanteenle no le pongan más no le pongan menos siempre tanteándole porque si no pica mucho pica fuerte mucho ya la deben de conocer pero para quien no en un vídeo más se las vamos a preparar así que le recomendamos suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ningún vídeo más y les invitamos a revisar los demás vídeos ya que están muy buenos seguro que los otros vídeos también les van a encantar y pues provechito yo ya voy a comenzar un saludo amigos un saludo y Gracias.